Había visto usted alguna vez en su vida una consola digitan completa, con buen precio y de última tecnología le presento la Neumar Stream Pro, pantalla de 7 pulgadas multitáctil es decir, no necesitas computador, trae sonido incorporado mírenlo, aquí están los baffles, una sección acá, otra sección acá y si me lo preguntan, sí, suena bien, porque yo soy bastante exigente con el sonido suena muy bien, pequeña, fácil de llevar a cualquier parte es como el tamaño de una DDJ-400, un poco más pequeña que una Hercules Impulse 500 tiene conexiones de salida profesional de audio, XLR, RCA puedes conectar dos memorias USB, una tarjeta SD también le puedes poner el portátil si quieres y como si fuera poco, como si fuera poco también tiene Wi-Fi, para que accedas a la música que tienes en la nube no nos olvidemos de los efectos y ahora vamos a ver en detalle como viene esta consola pues sí, vamos a entrar en detalle con respecto a esta Newmar Stream Pro es un sistema todo en uno, así que no necesitas computador trabaja de manera autónoma completamente la parte de la pantalla que es de lo más llamativo 7 pulgadas, full color, de alta resolución y multitáctil podemos cambiar la orientación de las ondas de manera horizontal pasarlas de manera vertical como puedes ver la manera de acceder a las playlists es muy facilito porque la pantalla es táctil cargar las playlists de Rekordbox se puede hacer claro que sí, se puede hacer, se puede cargar las playlists de tu Rekordbox pero si no, pues aquí igual te va a salir la onda, el BPM toda la información que necesitas trae efectos 4 para ser precisos All significa que queda siempre activo el efecto y On significa que cuando yo bajo la perillita esta y la suelto vuelve a la mitad y se desactiva algo que me parece muy chévere, muy curioso también tenemos el Flanger Phaser y el Delay también tenemos el efecto Roll increíble que traiga sonido es la primera consola DJ que tiene sonido propio la verdad suena bastante bien suena clarito no suena nada saturado no suena feo suena muy bien apenas para el tamaño de una consola miren, prácticamente esta consola es como una de DJ400 es liviana no es nada pesada y pues con todo lo que incluye estoy asombrado también incluye wifi así que usted puede acceder a todas las playlists que usted tenga por ejemplo en las diferentes plataformas como Bitport, SoundCloud bueno, aquí me sale la red de wifi para conectarme también trae filtro mírenlo trae un filtro en cada uno de los canales genial los Phaser están suaves pero Phaser apenas necesario la parte de conexiones que ustedes seguramente se estarán preguntando pues mire así como lo ven tiene salida XLR balanceado tremendo también tiene salida RCA tiene entrada para tarjeta SD tiene dos puertos USB igual que una RX y tiene un puerto USB tipo B para conectarlo a su computador en caso de que usted quiera manejar por ejemplo Virtual DJ también tiene audífono y ojo porque son metálicas de las buenas y tiene una entrada de micrófono con una perilla para ajustar el volumen que más quieres que más le pides a la vida también puede sincronizar la iluminación con esa función de lighting ajá y aquí nos salió Bitport, BitSource, SoundCloud y Tidal mejor dicho que maquinón que maquinón la verdad muy bueno el precio excelente y pues está aquí de venta en Elite Store algunos DJ dirán pero para qué baffles en la consola si para eso mejor me compro unos monitores pues bien unos monitores como estos van en la mitad de la consola así que el que no tiene el presupuesto pues quedará feliz con los baffles que ya vienen en su consola y le ahorrará mientras se compran unos buenos monitores sin embargo también entiendo que es cierto que si quitaran la parte de los baffles ganaría más espacio para un pitch un poco más largo y para meter más pads sin embargo pues esta es la propuesta que hace Neomar a mí personalmente me gustó y es un equipo que me gustaría tener porque yo la puedo llevar en la moto en el carro porque es facilita de llevar es pequeña es liviana tiene todo lo que uno necesita la verdad que a mí me gustó bastante